Lo último, es la tendencia. Si es viernes o sábado y quieres hacer sexting, quieres ponerte calentón, traviesito, tu inito, tu mandarina, mandarinas, mandarinas, sin pepa, las que venden, ¿cachai? Y por supuesto, un poco de detergente a la bañera. Buenas noches, ¿cómo están todos? La vida es bella, hay que disfrutarla. Así que por eso hoy día, vamos a pasarla bien. Es viernes. ¿Cuál es el secreto? Quieren saber, muchas personas dicen, ¿será cierto, será buena esta operación de hacerse la manga gástrica? Pero todo el mundo ve, por ejemplo, los resultados en Michelle Soifer, que ha bajado 25 kilos. Cuando entró al quirófano tenía 85 kilos, hoy ya pesa 58. Así que entrevistamos a su médico. También nos gustaría saber qué pros y qué contras, porque quién sabe si tu estómago te lo cortan y dice que queda como un plátano. Entonces, alguna, digamos, si no tienes los cuidados necesarios, algo podría pasar con tu salud. Bueno, 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 bueno. No podemos negar que Michelle, el bombón asesino, que antes más parecía el panetón asesino, ahora está rejiosa. Después de su operación de la manga gástrica, ya lo sentí, pai. Se ha chupado completa. Michelle se operó hace aproximadamente unos seis meses. Ella vino con 85 kilos de peso, o decía grado uno, a la actualidad ha perdido 25 kilos de peso aproximadamente. Michi ha sido todo tipo de dietas, las del agua, la de la lechuga, la de los batidos, y nada de nada. Se miraba al espejo y se daba cuenta que iba perdiendo la cintura, el cuello, ya no se sentía bien con ella misma, ya no había forma de bajar de peso. Incluso ya ni se arreglaba. Pero ahora es otra, diferente. Ahora posa con el pecho inflado, ya muestra más la carne, en topsitos, ya posa distinta para sus fotos, recontraproducida, porque hasta la cara le ha cambiado. Ya no es la misma Michelle de antes, tiene la autoestima por las nubes. Hicimos la cirugía de manga gástrica que consiste en retirar el 75% del estómago y con ello el fondo gástrico donde se fabrica el 90% de la grelina que es la hormona del apetito. Es decir, si es que el estómago es del tamaño de una sandía, después de la cirugía queda del tamaño de un plátano. ¡Ay, ay, ay! Es por eso que luego de esta operación se tiene que regir a una dieta más estricta. Más estricta que la hurraca. Solo líquidos y papillas los primeros meses. Adiós, Hakutaku, pollo a la brasa y demás. ¿Cómo habrá sufrido la Michi para no coger los tenedores de su casa? ¡Me muero! ¡La deben haber amarrado! ¡Primeramente! Lo primero que yo te dije a ti antes de que tú y yo fuéramos novio es que yo estoy loca. Yo te lo dije a ti. Si en febrero ya comentaba que había bajado 11 kilos, nos morimos de la curiosidad por saber cuánto marca ahora la balanza. ¿Cuánto pesa actualmente Michelle Zoyfer? Pesa 58 kilos. Cuando recibimos a Michelle, la recibimos primero con 15 kilos de exceso de peso. Tenía el colesterol alto, el triglicérido alto, tenía una insulina basal elevada, es decir, un estado prediabético. Y en la ecografía le encontramos un hígado graso, grado 2. También tenía problemas en las rodillas. Imaginamos ese dolor de rodillas porque antes la popular Solcito sí que se lucía bien Takuchi. Claro, si una vez la chequeamos empujándose su pollazo a la brasa. Claro, a ella sí le hacen canje o descuento porque son influencers. Pero una hija que es misia y gorda solamente tiene que dejar de comer su salchipapón de tres lucas y su tamal en la media tarde. ¡Ay, qué envidia! Yo sin estos jamones sería un angelito de Victoria's Secret, pero me tengo que conformar posando para catálogos de embutido y lechones de Navidad. ¡Ya pues, Urraquita! ¡Auspíciame! Deja de comer donas nomás. ¡Ja, ja, ja! ¡Auspíciame! Pero, bueno, a alguna persona le funciona. Ella no ha perdido el color, no ha perdido la expresión en su cara, porque hay algunos que se ponen flaquísimos, tan delgados, que en vez de, digamos, quitarle años, se avejentan mucho. Es el caso de Yosimar, por ejemplo. Yo lo veo avejentado, lo veo así como si estuviera enfermo. Tienen las mejillas, los pómulos se les ven muy salientes. Sin embargo, a ella hasta el momento se le ve muy bien. Ha recuperado ese esplendor de años atrás, cuando ella tenía una muy buena figura y por eso le decían el bombón asesino. Entonces, debe estar feliz. Pero este doctor arequipeño no solo lo ha operado a ella, también ha operado a otros varios de la farándula. Pero de esta nota frivolona vamos a pasar a un tema médico. El COVID sigue cobrando víctimas en la farándula y esta vez le tocó al cómico Puchito. Puchito es hermano de Cachay y ellos dos emprendieron el negocio de vender mandarinas con su megáfono en mano por todas las calles de Lima. Bueno, el tratar de ir para mantener a los hijos, el salir a trabajar también es un riesgo en épocas de coronavirus, todo el mundo lo sabe. Se nos ha advertido, pero la gente tiene que salir a trabajar y es el caso del cómico Puchito, el cómico Cachay, pero ahora Puchito está con COVID y está internado ya en una clínica, está en cuidados intensivos, está con el pulmón, le ha afectado el pulmón y esta es la historia de Puchito y cómo se enfermó. Claro, alguna gente cuando vio el reportaje de las mandarinas decía, mira, pero es que no usan bien la mascarilla, es cierto, a veces uno ve en la calle la gente que no tiene la mascarilla cubriéndose la nariz y no la tiene acá o la tiene debajo de la boca y eso no te va a servir de nada. Veamos la nota sobre Puchito. Y seguimos avanzando, seguimos vendiendo nuestra mandarina, si no, ¿de dónde comemos? Además, tengo varios hijitos que mantener. Al que vemos tan sonriente y en plena faena diaria ganándose los frijoles es el cómico ambulante César Mori Cachay, más conocido como Puchito. Y en este preciso instante se encuentra interno en una clínica del Cono Norte, debatiéndose entre la vida y la muerte, batallando cara a cara contra el maldito coronavirus. Mi papá está mal, lo hemos traído de emergencia, lo hemos llevado a la clínica. Nosotros hemos estado y la gente nos avisó, hemos estado vendiendo mandarina y de la noche a la mañana pues el Puchito ha caído mal. Hace tres semanas lo acompañamos junto a Cachay, quien además es su tío, reinventándose como vendedor ambulante en este auto rojo que levanta las puertas como si fuera un Lamborghini y con un megáfono promocionando sus mandarinas sin pepa. Nos botaron de la chabuca y ya no tenemos parque, pero ahora nos estamos recursando con las mandarinas. Dos chibones, dos chibones, el chino de mandarinas. Y es que Puchito no podía parar de trabajar, tiene cinco hijos que mantener de tres mujeres distintas. Dos de ellas en su momento lo denunciaron por violencia física y psicológica. ¿Qué es tu madre? ¿Cuál es tu madre? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo de qué? Quiero la plata del bebé. ¿Qué pasa de qué? Quiero la plata del hijo. ¿Te saco la respuesta? ¿Me das o no me das? No te voy a dar. Yo te saco la respuesta. A mí no me está buscando. En 2013 pudimos ver a un Puchito descontrolado porque la madre de uno de sus hijos fue a reclamarle por un dinero que no le pasaba. Lápete a tu hijo. ¿Su Navidad? ¿Su cumpleaños? ¿Sus hostiles escolares? ¡Trabájate! Trabajo, yo trabajo, por eso le doy. ¿Muerta de hambre? ¿No te voy a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿Te llenas la boca de la chabuca diciendo que das 400 soles mensuales? Te voy a dar hoy mugrosa, mierda. Mugrosa, mírate al espejo. Ya, mírate al espejo. Mírate al espejo. No, mugrosa eres tú. O exacto. ¿Qué te escondes? ¿Qué te escondes? ¿Por qué me vas a poner la mano? ¿Por qué me vas a poner la mano? Sin embargo, después de este terrible episodio, este hombre que lucha por su vida cambió su actitud y no ha parado de sacarse la mugre por sus hijos. Pero, ¿cómo se contagió, Puchito? El contacto con muchas personas durante varios días, el no usar la protección de vida, pueden ser algunos de los motivos. A veces también las personas que les vendemos eso, de repente, una persona quizás ha tenido eso, nosotros no sabemos. Porque en el reportaje se le ve como que él se baja la máscara, no está con un montón. Pero un poquito... Sí, no le gustaba, se ahogaba, me decían. Ha estado más de una semana aislado en su casa, encerrado en su cuarto y sin tener contacto con sus hijos. Preparaba un nuevo negocio con Cachay, la de ventas de chocolates, pero no se pudo realizar. Estas cajas apiladas en su casa dan cuenta de que el negocio quedó estancado. Pero esta madrugada su estado empeoró. La fiebre altísima, un insoportable dolor de cabeza y la falta de respiración hizo que sus familiares lo llevaran a una clínica de Lima Norte. Hoy no es momento para reír. Le han pedido 45 mil soles por 10 días de estadía en la clínica y ahora solo puede esperar que poco a poco mejore su salud y pueda respirar con normalidad para volver a las calles a vender esas mandarinas sin pepa y entre kilo y kilo arrancarnos una sonrisa. Según los médicos, Puchito, que es sobrino de Cachay, sobrino, no es el hermano de Cachay, sobrino de Cachay, que está internado en la clínica Jesús del Norte en los Olivos tiene comprometido el 70% de sus pulmones. El COVID, señores, no es algo para tomárselo a la ligera, es cosa seria y él ha estado vendiendo sus mandarinas junto a Cachay como nosotros lo vimos en el reportaje. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que ser críticos y tenemos que aconsejar. Cuando se pongan la mascarilla tienen que ponérsela bien, no llevarla de esta manera como uno ve todos los días en la calle. La gente, es cierto que es molesta, que es fastidiosa, que no se puede respirar bien, que no te van a escuchar mucho cuando hablas, pero no puedes ir así por la calle. Él estaba repartiendo, vendiendo en las calles a diferentes personas su mandarina y cualquier persona que era portador del virus le ha podido contagiar. ¿Por qué? Porque se contagia justamente por vía respiratoria o por tocarse con las manos contaminadas, la cara, la nariz, los ojos. Es así, nos lo vienen diciendo diariamente y pese a que estaban con guantes, ellos tendrían pues como cualquier otro ambulante que los guantes ya, los médicos han dicho que es mejor lavarse las manos a cada rato, pero si tienes guantes tienes que desinfectártelas también, echarle alcohol para por lo menos librarlas de algunos microbios. Entonces, hay una gran responsabilidad en nosotros también. Yo sé que la gente tiene que salir, que ya hay una cosa que tienes que mantener a tus hijos. Puchito tiene cinco hijos en tres mujeres diferentes. Bueno, no vamos acá a polemizar sobre su vida personal, pero estaba sacándose la mugre, chambeando, vendiendo con su megáfono en la mano, calle por calle, en su carrito llena de mandarinas, pero ahora cayó pues con el COVID. 70% de sus pulmones están dañados, está internado ya 10 días y dice que hasta ahorita lleva gastados, mejor dicho, le está pidiendo esta clínica 45 mil soles. Hasta el momento sus familiares solo han podido juntar 5 mil. Así que, ojalá que, bueno, ahora hay una disposición ministerial, ojalá que sea apoyado pues este cómico ambulante. Muy bien, y nosotros vamos a pasar a otro, ya viene todo el glamour de paloma de la huaracha. Acá le hemos preparado y está esperando la subyacuzzi, el más elegante que encontramos en el mercado. Por supuesto, no encontramos las sales, no hemos encontrado las sales, no hemos encontrado el, no, el, la espuma de baño, pero sí acá había bastante detergente. Ya, pero, cachay, nos ha mandado una caja de mandarinas. de las que él vende. Mira, y se las hemos pelado porque dice que la última tendencia según la paloma de la huaracha es tomar vino con mandarinas. Vaya, exótico, sí, exótico, tropical, así, típico de cuarentena, ¿no? Hay que comer lo que hay en la refri. Estábamos acá en el corte comercial preparando nuestro, ha visto, así estábamos todos, ¿no? Ese es el, es glamoroso, todos ahí, ayudando, ayudando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos estamos divirtiendo, acá es día viernes y ya que nadie puede salir, ustedes tienen tono en su casa, nosotros armamos el tono acá. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, vayamos a recordarle a, bueno, hay gente que no se acuerda o que no sabe, pero ustedes saben lo que era la discoteca de ambiente, el downtown, el vale todo. Vale todo era una discoteca icónica, se hacían shows de drag queen, había conjuntos de salsa que cantaban los fines de semana, han pasado por ahí hasta Yahaira Plasencia, eso ha hecho show ahí, se han presentado Daniela Darkour, Kate Candela, era un lugar frecuentado no solo con la comunidad LGBT, sino también por cualquier persona que quisiera ir a pasar un fin de semana agradable, mirando a su artista preferido o ver uno de esos shows de drag, muy famosos en el vale todo, pero como ha llegado ahora, no hay discotecas y ellos tienen los trabajadores y los artistas que trabajaban ahí que sobrevivir, así que han convertido al icónico vale todo en un super market, nosotros estuvimos ahí pero vamos a recordar también esos increíbles momentos de gloria que tuvo el vale todo que ahora es atendido por las drag queen en persona. Aquí los tabúes se dejan de lado, aquí los prejuicios no existían, lamentablemente tuvieron que apagar las luces de los escenarios, las pistas de aquellos estrambóticos bailes llenos de brillo, se han tenido que adaptar a lo cotidiano y lucen como los casillos de un supermercado, la emblemática discoteca downtown vale todo se ha reinventado. luego de cuatro meses de para esta discoteca ubicada en el corazón de Miraflores donde se han dado los mejores shows de drag queens y se han presentado salceras como Yajairo Plasencia, Daniela Dacur, Kate Candela ha vuelto a abrir sus puertas. ¡Suscríbete! 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 Pero ahora los barmans son cajeros, las meseras ahora son tus ayudantes de compra. Shamsé Levy y Belaluma Queen quienes decidieron cambiar sus coloridos trajes de pedrería por un aburrido mamluco negro, un mandil y un tapaboca están dispuestas a atender a sus clientes. Tenemos tres años como drag queen somos figura imagen de la casa vale todo. De hecho que hay muchos sentimientos encontrados nosotros como artistas vivimos del aplauso de la gente que viene cada fin de semana bueno venía y es un cambio radical de la noche a la mañana pero tenemos estamos muy felices optimistas de que todo eso va a pasar pronto. Diego y Gianfranco tienen 26 años esos son sus verdaderos nombres y son partes de esta nueva historia ya no bailarán en lo más alto de los escenarios pero ruegan que este negocio que mantenía a 120 familias camine tan rápido como ellos desfilando con sus tacos Downtown ahora es un lugar para conseguir abarrotes desinfectantes verduras cervezas un mini market que despierta la melancolía de todo el que la ha visto llena de personas disfrutando hasta el amanecer sin tapujos sin vergüenzas y ha sido muy duro en verdad y volver a este lugar donde hemos bailado donde hemos compartido con grandes artistas durante todos estos años en verdad nos emociona somos ya preparados para servir al público para atender a todos esta sala por ejemplo que es la sala latina era bueno esta es la pista de baile donde están estos anaqueles aquí bailaba la gente es la sala que más se llenaba este es el escenario principal y además tiene un sistema de desinfección es un sistema de ozono que va a desinfectar los productos durante todo el día ya están listos para abrir para recibir a aquellos curiosos aquellos sapos que se aventuren a perpetrar su mundo de estridencia ellos no tienen miedo no le tienen miedo al COVID solo le tienen miedo al fracaso por ejemplo aquí en esta sala donde van a estar las refrigeradoras y las cosas aquí los productos era una sala que se llama noventas conceptos noventas donde solo ponía música de los noventas entonces ahora va a recibir a los productos congelados esta es la barra central así es aquí por ejemplo estaban las cajas aquí preparaban los tragos de hecho todavía hay algunas partes de la decoración y nada esa es la barra central hay otra barra más atrás que también está tapada con las refrigeradoras ¿ya la barra central que va a tener ahí verduras? ahí hay verduras sí todos los productos que son o sea frutas y verduras todos se han sumado hasta el famoso Toñizonte hay que ganarse los frijoles hay que aprender a enfrentar al COVID-19 ay Dios mío tantos años he bailado en estas pistas ahora tengo que limpiarlas ay para ellos el show debe continuar los telones aún no se han cerrado por completo las pistas pueden estar vacías pero sus ganas de trabajar están al tope aventúrense en este mundo de colores casero pero hay que saludar la iniciativa y la creatividad de este grupo de trabajadores y de la gente dueña del downtown ellos tienen que seguir adelante y se puede convertir además esta icónica discoteca en un punto de atracción turística porque si están así las drags vestidas para atender y tienen todavía parte de la decoración de lo que fuera la discoteca y donde se han presentado tantos cantantes tantos shows de drag queen entonces bien podría ser hasta muchas cadenas internacionales podrían venir a hacerles una nota porque se pueden convertir como dije en un punto de atracción de la ciudad esto es son los son la capacidad de reinventarnos es lo que en estos días es es lo que más necesitamos capacidad de reinvento pues bien llegó el llegó el glamour por favor buenas noches mira que te hemos preparado has visto todos los preparativos pero me han dicho que han dicho detergente ay disculpa la pobreza yo me baño puro champú en los tiempos de coronavirus no teníamos el champú adecuado que haga se espuma se paquetan los canjes pues Magali pero nosotros no tenemos canje acá tú sabes me habían llamado nomás palomita lo traía pues ya ve ya ve acá la producción han estado ahí haciendo la basa hace rato hace tres horas se me va a poner tieso todo tú sabes que paloma su cuerpito resbala paloma paloma ha reinventado la seducción totalmente bueno si me pide yo normal les doy ¿por qué? porque soy una chica soltera ¿no? ¿gratis? gratis claro a él claro gratis porque bueno fue una conversación tan bonita pues ahí fue bajando todo calientito calientito y más caliente todavía bueno a partir de ahora es nuestro sex symbol la mujer que todos los hombres del Perú quieren conocer quieren hacer sexting con ella y ella los espera tú sabes que en esta cuarentena hemos rescatado algunas cosas de la casa ¿no? y eso de estar en la tina la espuma de baño nos ha hecho recordar así películas de Hollywood ¿sí? ¿qué tal el estilo que tiene por favor? bueno mientras que me piden nomás yo doy eso no hay problema porque paloma es soltera paloma es soltera pero pero con este señor que no es soltero ¿cómo te enteras que no es soltero? ay justo estábamos en transmisión ¿y dónde está su esposa? ¿dónde está su esposa? en el norte ah en el norte él está solito aquí en Lima ¿solo? ¿solo? solo con su hijo está cocinándole lavando deber de casa está haciendo ya y mientras tanto en sus horas libres cuando termina de cocinarle a los hijos estabas comunicándose contigo y más en la noche porque en el día le decía hola 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 ¿qué estás haciendo? pero más era en la noche a las 11 a las 12 de la noche ¿pero qué te dijo de su esposa? si estaba con sus hijos tú tienes que saber que es casado no bueno yo dije estará separado para que me esté contesta ah para que no sabías que estaba en el norte no, no, no yo dije estará separado porque él acá y ella ya dije no ¿y esta torta qué hace acá? ese es un postrecito ah ese es el postrecito ah el postrecito que te pedía dame el postrecito ahí está el postrecito y se lo envía a su casa también por el día del padre ¿ah sí? claro por supuesto le envía a su casa ¿ya? ¿y qué cosa es? y para él tenía que ser un poquito sexy mira a ver quiero agradecer a Ruth 93 por ponerme tan bella todo para él nada más y a la torta torta de la casa de Gaby ¿qué me dijiste que querías preguntarme? ay mira te voy a decir todita la verdad yo te voy a contar acá la verdad para que no venga a decir porque ayer él me llamó ¿así? a las 9 y 20 de la noche antes de mi programa antes de tu programa ¿y qué te dijo? no le contesté ¿por qué? supuestamente tú no sabes hoy día me fueron a buscar a mi hotel ¿quién? al hotel Marla de Santa Anita ¿quién te ha ido a buscar? una persona que él mandó supuestamente no sé por otra persona que Paloma querían comprar tu testimonio Paloma querían pagarme para no venir a tu programa y negar todo y voy a decir su nombre esa persona es Butchie Producciones que él fue a buscarme me invitó al almuerzo Paloma te van a dar un buen direnita pero no hables ¿por qué? porque él no quiere pero Paloma es insomorable están valorando su relación porque la mujer creo ya se enteró y ya le dijo lárgate hazle tu vida lo que quieras Paloma no hables niégalo todo yo lo voy a negar ¿por qué? porque es verdad porque él me pedía cosas calientales pero ahí están todos los chats ahí está en el chat ahí está esa misma y algo fuerte te mandaba unos videos bien fuertes que enfermo ahí sí ya tuve ya tuve más miedo porque era bien fuerte no lo puedo decir en tu programa pero tú las viste pero sabes que yo tengo acá el bravo de las mandarinas ¿dónde está? ¿dónde está la mandarina? él nos ha traído todos tus mandarinas 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 ahí está cachay cachay ese cachay a mí me encanta la mandarina cachay oye Paloma ¿te encantan las mandarinas? me encanta sí le gustan pero sin pepa acá tienes a cachay sin pepa esto te lo dice el cóndor cachay me gusta sin pepa Paloma mandarinas sin pepa pero no me gustan las mandarinas chiquitas me gustan las grandotas yo soy bien golosa ahí nos mató una caja ¿dónde la caja? ya se la llevó para allá acá está la caja aquí coge lo que quieras ya hoy me llevo esa caja a mi hotel a mi hotel Marla de Santanita hoy para mí todo solito ella dale con hacerle el chévere a su hotel ¿no? oye tú has hecho más conocido ese hotel pero es lindo por eso te decimos pues la Kim Kardashian de Loba los santanitas me grieba oye pero tú sabes qué cosa ¿cómo? quiero mandar un saludo para el señor Nicolás tú sabes que tenemos ¿qué es eso? ¿qué? no tú sabes que sí ¿qué cosa? no nada pero qué te pasa estás vergonzosa me excito viendo tantos chicos me excitan y serán solteros casados pero quiero solteros porque ya estoy harto de los casados mira Magali si quieren los chicos no quedan pero para que vean cómo le he hecho pero como le he hecho y hay fe pues chicos oye mira ¿sabes qué? oye Carlos Álvarez te ha hecho una imitación no te creo te ha hecho una imitación vamos a verla aquí me tienen Paloma de la Carcacha la Kardashian de Loba de los santanitas aquí mi jacuzzi de Baza con bastante la base quiero salir a desmentir a ese señor Javier Trampén ese señor que me engañó que era soltero y era casado quiso hacer publicidad a costa mía señores que te de claro a mí no me gustan las cámaras menos el figurete y grábe bien oye huevón oye ese señor que dice que yo le hice una trampa por favor ¿qué trampa le voy a hacer? si usted moría por tener un chucolú virtual conmigo esa mía que los hombres me siguen como miel será porque tengo cuerpo de panal y tú Magali te has ganado tu denuncia porque pusiste letreros encima de mi cuerpo ese cuerpo debe ser admirado por todos los hombres los hombres se mueren por este cuerpo por este cuerpo los hombres se mueren se mueren pero de risa te ganaste tu demanda maldito vas a ver con video incluido ustedes se preguntarán ¿por qué yo? ¿y por qué no otras? la Sheila la Milete la Yosmerí la Shirley porque ellas son prefabricadas puro plástico como este de jacuzzi el Andrés Vice también me mandaba sus videos el Ricolás él quería conmigo con la carcacha él quería ver mi cosita que le dé su postre su chipón pero no me gustaba yo soy una hembra que busca lo prohibido lo peligroso a ti que te dicen Benedicto 16 porque tienes cuerpo de papa tú que me celabas porque querías que saber quién me mandó la pizza el vino las mandarinas bueno te diré que esas son mis técnicas para seducir y luego he hecho vino por todo mi cuerpo para que beban todo de mi cuerpo lleno de vino soy paloma de la carcancha de la panza ancha Miss Perú anímate inscríbeme mis medidas son 90 60 90 y la otra pierna también extraordinario Carlos pero Magali ya te cuenta que yo le he sacado esto en la luz ¿sabes por qué? porque ya pues hombre casado el momento que estoy con él así entre mis hijos yo tengo jacuzzi le llama a su esposa ya pues dije Palomita te llamo en 5 minutos pero te dijo fue sincero te llamo en 5 minutos en 5 minutos que voy a llamar a mi esposa ay no entraba la llamada de su esposa estaba entrando la llamada me está llamando a mi esposa pero ya ves él sabe quién es la jefa claro pues quién manda pero tú sabes quién son los trampos quién enseña quién es el profesor y el maestro que lo han seguido ya sus cantantes su música que se han retirado ¿quién tal de ejemplo? pues mira él es un hombre muy calentón y siempre da un perfil bajo ¿no? porque el más el más mediático era Walter se lo voy a decir ¿saben por qué? también me dejó con las ganas pues por eso de escola también le he sacado a Paloma le dejó caliente Paloma Paloma por favor ¡oh no! Paloma ¿qué es el lobo? ¡Para que venga el lobo! Paloma por favor mira Paloma pero chicos también le traje su postre ¿qué más quieren? para que se endulce ese no es el postrecito que ellos querían si quieren me quito me pongan cuatro no como él me dice ¡conten cuacio! ¡ay Paloma! lo bueno es que tordó más con sentido del humor menos mal que en el tel no ha habido el tubo si no ha sido también el baile del tubo Paloma no sigas haciendo travesuras pues que ya la cuarentena te está pero está bien que estoy sacando a la playa a todos los tramposos que son casados se ha vuelto la nueva castigadora no, castigadora no, no no le levanta a los muertos fue Magali ay disculpa por favor dime otro nombre pero eso no y hay que poner nuestra Kim nuestra Kim Carlashan de los olivos de los olivos pero del agua de los olivos bueno gracias Palomita por haber acá está tu mandarina si he tomado tu vino chicos sin el postre y nosotros gracias ay sí chicos me quito hoy es viernes sigan festejando chau chau ¡Suscríbete al canal!